qué tal qué tal raza buena noche o buen día por ahí a todos los que nos ven saluditos como andan como andan aquí andamos nuevamente ya algo algo trazados o tardados pero pero ya aquí aquí estamos nada más saludos para toda la toda la banda que nos ve toda la raza saluditos por ahí aquí andamos con un columbia de la marca deicas promociones o dcp dcp en unos 64 de escala con un trail en el columbia canadiense empezamos a ver a ver qué tal está hay saludos para toda la banda los que nos ven por ahí toda la raza a todos los de los grupos de escalas que por ahí están aquí en el canal saluditos y los que no pues también verdad y para toda la banda vamos a ver aquí a sacar esto saluditos para el bueno más caldas para el inge bueno el expande es para buen albert al buen braulio algún alfonso al buen al buen gerardo no al que quién sabe que sea que se haya hecho ya no ha publicado las escalas verdad hay algo en césar al buen rubén al buen rubén un vendedor de los tonkins de los grupos saluditos muy electos a toda la banda de san juan de los lagos también vamos a sacar bien esto está para algo pesado y ahora el columbia despacito aquí está vamos a poner esto por acá y podemos saber qué tal está este bonito columbia este camión mira nada más que chula de maíz de maíz colorado bueno miren pues miren a eso lo dando todos aquí compartiendo las escalas para los que nos ven y un poco de otras cosas pero aquí estamos mientras con las escalas pues miren aquí está este bonito columbia de la línea de hr transport y hasta donde se creo que son de canadá estos esta línea verdad hace un tiempo lo estuve buscando mucho este camión porque me gustaba más que nada el color me gustan mucho los camiones en color rojos colores lisos verdad no con tantas franjas y eso casi no pero pues miren hasta que se me hizo tenerlo aquí está mira nada más que chulada los detalles que traen en las doderas todo eso mira nada más en la quinta rueda las mangueras y todo por ahí vamos a dar la el miniclip para para ver bien por abajo pues miren aquí trae la los detalles de los tanques de diésel los de aire quiero pensar que son estos chiquitos transmisión ahí está todo la dirección funcional ahí está todos los detalles como siempre a pesar de que es una escala pequeña vienen muy muy bien detallados estos camiones los diferenciales los rotos chambres como siempre miran todas las barras cargán así vienen aquí estos dos son como los como los ganchos de arrastre quiero pensar si no hay ahí desmientan no hay por favor me dieran así como viene muy detallado este colombia el espejo superior de aquí de la puerta una ventanita los sujetadores del cofre lo malo es que pues no estos modelos no abren están todos sellados este creo que se quita toda la cabina y se ve el interior creo que viene muy sellado no no lo he intentado quitar y no no quisiera por algún accidente o algo este otra cosa que me llamó la atención que me gustó mucho de este modelo es que viene con el chasis en color rojo también miren a todo rojo el el chasis la quinta rueda y es lo que me gusta hasta estaba pensando en quitarle el rótulo este bueno también los de arriba y no sé por ahí rotular lo de un gonzález trucking o algo así no de hecho cuando gonzález cuando traía los columbian me gustaba cómo se veían y más porque traen su spoiler o el faldón los estribos largo hasta acá atrás y pues la neta bueno a mi punto de vista se ven más más bien cuando está en él cuando no traen los faldones o los estribos que solamente traen aquí los tanques y ya aquí todo sin espacio todo pelón se va raro bueno algunos se ven bien pero a mí me gusta más cómo se ven así este con los estribos con los estribos largos los faldones largos y la suspensión pues claro que funciona miren hay más o menos hasta el columbión vamos a ponerlo por aquí y ahora vamos a agarrar el cajón citó este de 53 pies con termo miren pues ya de hecho hasta el termo viene rojo para aprovechar como de gonzález no les digo bueno pues este termo team este es un remolque de 53 pies como dicen este es este termo no es este con los relieves en recta o las líneas las rayas relieve en recta ya ven que hay muchos termos que son en líneas traen los kilos líneas este trae los remaches solamente miren es un util y tres miler refrigerado ahí está pues miren está está su hasta su tanque de diésel todo los tres ejes porque así viene les digo que es canadiense y esto es así así están si no busquen los que ni en google pónganle h&r transport y ya les va a aparecer nada más que aquí en esta escala como que los ponen muy separados están muy separados pobre del último eje cuando cuando gira porque es el que la lleva el que lleva todo el arrastre pero bueno así es esto y en la parte de atrás pues tenemos la puerta en el estilo de rombo rombo romboide y ese me fue el avión bueno de rombos con lista cromada todo cromado ahí se ve están las puertas miren miren esta y el piso de aluminio como debe ser nada más le falta su lono aquí arriba para que distribuya el frío pero pero así vienen ya que más ya que más le pedimos verdad miren nada más que chula y repito todo es de de metal todo todo de metal hasta las gomas que vienen aquí en medio de de los stops de las luces ahí se los ponen miren ya saben la puertita de la repisadera ahí pues ahí está ahí está el termo cada eje con sus loberos miren ahí está podríamos quitarle este eje y nada más dejarle estos dos pero como se ve muy separado pues no como que no vale la pena no sé pienso yo no sé ustedes ahí comentan a ver qué les parece este este remolque este tipo de remolque canadiense con tres ejes bueno pues ahí está vamos a engancharlo acoplarlo y listo ahí está se me pasó otro dato aquí en la quinta rueda no me gusta porque viene muy adelante en las columbias debería estar un poquito como aquí en medio entre los dos ejes creo que es lo normal que traen los camiones pero está muy adelante y de por sí el perno bueno este por lo menos está está aquí porque algunos están mero en el centro y si de por sí se ve que queda muy muy adelante ahora si estuviera en el centro quedé como por acá miren lo normal es que la quinta debería estar más atrás para que quede un poquito más más atrás pero bueno así es como viene este camión pero pues yo creo que no le quita el mérito a este columbión miren nada más qué chulada ahí está con sus cincuenta y tres pies patón patón el el termo como dicen algunos jejeje bueno banda pues espero que les haya gustado este camioncito columbia el columbión escala 1.64 de la línea de hr transport creo que es eso bueno pues ahí estamos pendientes en otro video ahí suscribanse si les gustó o algo comenten ahí les contestaré este con gusto pues saludos a todos y ahí nos vemos en otro video banda saludito